Gracias a Wander Pude lograr lo que yo no pude hacer como persona O tener una niñez linda Wander representa lo que es el porteño Representa el esfuerzo, representa el sacrificio El hombre que baja todos los días a trabajar desde los cerros El pescador que a las 4 de la mañana ya anda ahí luchando contra el mar Quizás Wander tiene otras cosas, como te decía yo Quizás sus cerros, su gente, su hambre, son diferentes Jugar con Wander es ponerse la camiseta desde el paraíso Va a ser muy difícil que me saquen a Wander del corazón Porque es parte de mi vida, soy porteño Un amor de mi vida Una pasión, un sentimiento Un cariño Un orgullo Que exista, que esté como está Y doy cualquier cosa por Wander Sigo queriendo mucho a Wander Y sigo siendo, y hasta que me muero va a ser Wanderino, ¿no? Bueno, la verdad es cosa que yo siempre sigo Wanderino Sigo siempre Wanderito Y supo, a lo mejor no es que los mismos jugadores La gente donde vaya, de cualquier lugar, de cualquier lugar del mundo El chileno siempre va a decir Wander de Valparaíso ¡Onte se porra! ¡El sur! ¡San! ¡San, Santiago�들 de Valparaíso! ¡San, Santiago男 Willie! ¡Vamos, vamos, banderinos! ¿Esta juguita que tengo ahí no duele? Bueno, bueno, banderinos, mi corazón. ¡Aquí dentro! ¡Vamos a mirar las penas de un cordero! ¡Vamos! ¡Da mil años! ¡Ja, ja, ja! ¡Agao, barra! ¡A mil para la barra! ¡Grande, a mil para la barra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja! ¡ thirty- GORDON! ¡Aguanta el nuevo paraíso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!